Señores, vean la oruga de esta polilla. Esta oruga es bastante rara. Esa es una oruga de la polilla nocturna Siche. Así es su nombre. Pero vean que camuflaje usa. Para camuflaje es de los depredadores. Vean que es bastante peculiar. Vean como va ahí. Transportándose. Miren ahí como va. Vamos a ver si se puede apreciar el Ezeica. Sí, ahí la tenemos. Se puede apreciar bastante. Vean que camuflaje. Vean el camuflaje. Como de coiteza de los árboles que la fabrica. Ahí va. Está bien. E este libro se muestra, ¿veres? Muy bien. Asegón. Sí, pero hay una producción. ¡Bien! Gracias.